Sujetos armados arribaron a una vivienda de la colonia Revolución, en el municipio de Zamora, y tras atacar la balazos, le lanzaron al menos tres bombas Molotov. Por fortuna, el fuego fue controlado y no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, horas después, el mismo inmueble fue rafagueado de nueva cuenta. Primeramente, vecinos de la colonia en mención reportaron al número de emergencias 9-11, que sobre la avenida de Leloregel, casi esquina con ferrocarril, se habían escuchado detonaciones de arma de fuego, y también referían a haber oído explosiones. Lápidamente se movilizaron elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, quienes localizaron un inmueble con impactos de bala en la fachada, así como rastros de tres artefactos de fabricación casera, sin que hubiera víctimas que lamentar. Al sitio llegaron bomberos municipales, quienes de inmediato controlaron el fuego y más tarde arribó al personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, mismos que embalaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Cabe señalar que horas después, al mismo inmueble arribaron de nueva cuenta de delincuentes y volvieron a realizar detonaciones de arma de fuego sin que se registraran personas afectadas, únicamente daños materiales.